Para aspectos técnicos de la construcción, le vamos a pedir al arquitecta Gisela Acosta que nos cuente un poquito qué características va a tener este nuevo edificio público que va a tener la ciudad de Avellaneda. Bueno, antes que nada hablarle de la localización del edificio. Esta gestión tiene la intención de posicionar el parque del autódromo como un parque urbano. Hoy hacemos cálculos con respecto a la cantidad de pulmón verde que tiene la ciudad y una parte importante se la lleva justamente este predio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Convertirlo, como decía, en un parque urbano, un parque que sea accesible para las personas, un parque que empiece a tener funciones recreativas, que tenga más funciones deportivas, que tengan funciones educativas y realmente hacer lo propio, ¿no? Que no esté cerrado y hacer lo propio a la comunidad. Entonces, la primera intención, si bien ya existen gestos como el parque del autódromo, que es el que está en el sector norte, en el estudio de este lugar lo primero que vimos es que hay una barrera muy fuerte, visual y física en el lado este del parque y es justamente quizás al que da una de las arterias más importantes, ¿no? de donde puede ser visible el parque. Entonces, lo que se hace es un primer gesto de derribar esa barrera visual y física y convertirla en un edificio que va a ir acompañado por un parque lineal, ¿sí? En los 130 metros que tiene de desarrollo. Este edificio, nosotros decimos que tiene la característica de pórtico, no es que tiene forma de pórtico ni mucho menos, sino lo que busca es atraer al público y a través de esa excusa que empiecen a penetrar a través del parque, ¿no? Sea visualmente, sea físicamente. El edificio, bueno, ya conocerán las imágenes. Como decía Gonzalo, está diseñado a través de criterios de sustentabilidad edilicia. También se han hecho los cálculos necesarios para saber cuánta energía va a requerir y así poder contrarrestarla con panelería solar, que eso es muy importante para nosotros. Y como les decía, ya van a ver cuál es la volumetría del edificio, pero consiste en un paseo de rampa, consiste en una planta baja totalmente vidriada que lo que busca es desmaterializar justamente la planta baja para que no se vuelva a notar como un murallón que nos vuelva a separar de la ciudad. Tiene un bloque arriba puro, pesado. La parte, son aproximadamente 750 metros cuadrados, 520 metros cuadrados en planta baja, perdón, 230 metros cuadrados cubiertos en planta alta y 240 metros de terraza accesible. Ese edificio, en su planta baja, cuenta con un hall, que es un espacio fuello entre el exterior y el interior. De allí entramos al edificio, que es esta parte vidriada. Esa parte vidriada se comporta como un gran hall, donde están los servicios sanitarios, por ejemplo, están las escaleras y el ascensor que nos va a llevar a planta alta. A su vez, tenemos un paseo que concuerda con esta rampa que se va a ver desde el exterior, donde por un lado vamos a tener la posibilidad de una muestra, de muestra de lo que se lleva acá o dentro del edificio. Y a mano derecha van a venir repetitivamente tres talleres que pueden trabajar de manera individual o tienen la característica de ser flexible y poder convertirlo todo en un gran taller. De allí nos vamos a la planta de arriba. En la planta de arriba vamos a tener un Zoom o una sala polivalente. También, obviamente, los servicios necesarios de sanitario, kitchener, depósito. Y también va a contar con un espacio de amenities, que es el que va a conectar con una terraza. Y ese espacio de amenity y ese espacio de terraza lo que va a buscar es aportar la recreación del edificio. No sé si... ¿Qué va a pasar con el automovilismo? Bueno, la gente del automovilismo ya está enterada y obviamente nosotros vamos a emplazar el edificio de manera de que no nos molestemos mutuamente. La idea es que todas las actividades podamos convivir dentro de este espacio, que es tan importante para la ciudad y que empieza a obtener diferentes respuestas para que pueda ser abordado por los vecinos. ¿Cuándo comienza la construcción? La construcción comienza a fines de diciembre, a comienzos de enero. Bueno, ¿se llama licitación? ¿Cómo va a ser? Ya se ha llamado a licitación. Los sobres ya han sido abiertos y ganó la constructora de Luis Nardelli. ¿Cuál es el presupuesto? 135 millones. ¿De pesos? Sí, sí, sí.